La ex primera dama y ex guerrillera Lucía Topolansky, esposa del expresidente José Mujica, asumió el miércoles la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendik el sábado. El Parlamento aceptó la dimisión de Sendik, que dejó su cargo en medio de un escándalo por el uso de tarjetas corporativas de la petrolera estatal ANCAP y por presentarse con un título académico que no posee. Que el presidente de la República, el señor Vázquez, o el expresidente, el senador Mujica, digan que la actitud del vicepresidente renunciante es noble y valiente es un día de luto, porque noble y valiente no es usar la tarjeta de crédito de los uruguayos que pagamos nosotros para beneficio personal. Topolansky presidirá la Asamblea General y la Cámara de Senadores, puestos que conlleva el ejercicio de la vicepresidencia para que quede en sus manos el nexo entre los poderes ejecutivo y legislativo. La ex primera dama integra la agrupación más votada del partido más votado en las últimas elecciones dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, y eso la puso como primera en la línea de su sesión presidencial. La ex guerrillera integró en su juventud el Movimiento de Liberación Nacional, MLN Tupamuros, y estuvo presa durante 13 años. A sus 72 años, es la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Uruguay.